Escándalo en la prisión de Puerto Tres, en Cádiz, en la Guardia Civil ha detenido a cinco personas sospechosas de vender permisos penitenciarios e incluso el tercer grado. Los permisos penitenciarios podrían costar en torno a los 6.000 euros y el tercer grado 15.000 euros. Entre los detenidos está el exdirector de la prisión. Todo esto lo denunció una madre, Carolina, en 2022 a la que le pidieron 15.000 euros por conseguir la libertad de su hijo condenado a unos nueve años de prisión. Lo cierto es que la Guardia Civil se puso manos a la obra y ha conseguido determinar que dentro de esa prisión, de la de Puerto Tres, se producían encuentros no oficiales. ¿Qué significa esto? Pues que tocando determinadas teclas y pagando determinado dinero se podía tener reuniones con internos sin pasar por el filtro oficial, sin apuntar tu nombre. Es decir, algunas de esas reuniones incluso se podían producir en la lavandería sin cámaras, sin testigos, donde los presos podían reunirse con las personas que deseasen. Estas visitas fueron grabadas por cámaras de seguridad y la Guardia Civil ha detectado varias de ellas y entre los cinco detenidos hay algún abogado, el exdirector de la prisión, el actual administrador de la prisión y no es una sorpresa. Y digo que no es una sorpresa porque ya en el 2014, Acaip, el sindicato, denunció que había trato de favor para algunos internos dentro de esta misma prisión de Puerto Tres. Ya entonces, instituciones penitenciarias decidió cerrar el caso sin ninguna medida que tomasen de carácter importante. Así que ahora mismo está abierta esa investigación, que es un escándalo notorio porque vivimos en un Estado democrático y de derecho donde una vez condenado el preso debe cumplir sus penas. Lo que no puede ser es que por dinero se pueda salir. Y es un escándalo que está salvando ahora mismo instituciones penitenciarias y al Ministerio del Interior de Grande Marlaska.